Música 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 Esta bonita Dice que es eléctrica Si es eléctrica Muestranos tu joya el Marx Por aca anda Marx Es la que ando trayendo en Skoda Es una bicicleta de cinco mil watts Más o menos es como 90cc Con un motor 90 Era un cuadro de carabela Del 87, mi año de nacimiento Como no encontré Piezas para poder Echar la andaluz otra vez, mejor la hice eléctrica Si ya tiene conmigo como 4 años Ok bicheros, pues seguimos aquí En este video Tenemos la presencia aquí de Marx, nada más que llegó y estamos grabando Otro video, que tal Marx, como estas? Que tal compañeros, como andan? Espero que anden muy bien, estoy aquí en compañía Del buen maestro bichos Valdés Llegamos aquí a la guarida Y este, pues viendo Las novedades que tiene Están preciosos, están super bonitos Y no se les olvide suscribirse a su canal Está muy bueno, también al del motoblog ¿Cómo se llama? Valdés Motoblog, ahí hablamos de motocicletas Y de uno que otro viaje También suscríbanse al canal de Marx, ¿cuáles son tus canales? Tengo tres canales Uno es el Marx, que es mi blog personal Compañeros, ahí veo de todo De Tutti Frutti, ¿no? Puedo ver Puedo hacer manualidades Veo también hobbies de peces Viajes Fiestas Baile Todo ese tipo de cosas Eso Eso es lo que me gusta grabar En el de viajes mochilangos También suscríbanse a ese canal Ahí veo específicamente viajes alrededor de la República De nuestro bonito país que es México Y el otro que se llama E-Mark Custom Garage Y ahí veo temas de modificación de bicicletas Scooters Motos Todo eléctrico Vehículos también En un futuro vamos a ver ese tema De hecho trae una vírula eléctrica Ahorita vamos a hacer unas tomas mamalonas Para que ustedes las vean Y pues estamos aquí con Los Acuacru 2 Y la gorrita roja Bueno, sigamos con este video Operativo Y yo ya lo conozco No va a haber operativo Para los atardeceres está bonito ¿Cuánto tiempo te aguanta arriba? Unos 23 minutos Y hay que bajar Baja solo Sí, hay que cambiar la batería ¿Puedes bajar aquí directo aquí? ¿Y hacerla tomar? Sí Ahí vamos a ver A ver si le doy Sí, está padre ¿El recuadro es ahí donde va a atrizar el recuadro? Sí, es un Cuando haces tomas Ahí viene, ahí viene Hay unos estilos de tomas Que te pide Que te centrada Y para eso es la ayuda La cuadrícula Pero eso es un montón de práctica también Se ve fácil Sí, yo no lo sé Pero sí, por un montón Con este no tengo mucho tiempo Con el otro sí se cuela Con el otro lo tiré O atoré en árboles Pero el otro no me costó tanto Porque esta me queda más grande A ver, me da como si es Pues ahora somos la banda de los Betos Los Betos Los Betos, Beto 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 Faltaron Pero bueno Ya pronto Aquí seguimos en estos videos Vamos a ver qué más sale Pues así es, bikers Estamos aquí con el Mars Vamos a comprar ahorita unas papas Porque vamos a comernos unos pollitos ¿No, Mars? Sí Ya tenemos un montón de hambre Tuvimos grabación todo el día No se pierdan los videos Este Van a estar muy buenos ¿No, Mars? Van a estar bien padres Y también este No se les olvide suscribirse al canal De buen Bichos Valdez O Valdez Motoblogs Espérame, déjame pagar las papas Yo te grabo Valdez va a pagar las papas Un crack Ligando ¿Qué tal están las papas aquí? Están buenísimas, eh Recomendables al 100% Está el Metro Escuadrón 201 Aquí a unas 5 calles Y ya caminas para acá Y ya con mi amiga puedes comprar Aquí las papas están buenísimas Deben estar muy buenas Porque se esperó Bueno Nos vemos Pues sigamos en el video Vamos a ver aquí al patrón Para las que sean patrón Y pues ahora sí Ya vamos a comernos Un rico pollito Pues vamos a casa De Mario Golfis 201 A seguir grabando videos Vamos a comer unos pollitos Ahorita les hacemos Unas tomas de los pollitos Porque están Deliciosos Bueno Ya con el hambre Que tenemos Grabación en la mañana Con Beto Que este Vamos a hacer Una canción Hoy vamos Vamos a ver Qué Qué pasa Pues seguimos Con este videito Acá se está haciendo Magia y Valdés Para no salir ¿Cómo están? A las 6 Va a ser en vivo A que lo pongas Vamos a hacer en vivo Vamos a grabar Por favor Ahí este Pónganse atentos ¿Vale? Visiten su canal Y su canal Y su canal Y su canal Y el canal Y el canal Y el canal de todos Yo solo le estoy ayudando A grabar Ok Yo no tengo canal March Muy bien Muchísimas gracias a todos ¿Cómo estamos? Este es un en vivo corto Antes de empezar El en vivo formal Es el que se va a presentar Ya formalmente Acuasludos Sí Ya vamos a Ya vamos a presentarlo bien Vamos a hacer varias Sondecillas Claro Aquí estamos con Braulio Naranjo Que es uno de De los miembros Más activos Porque en su canal Le preguntan mucho De Acuasludos Lo bueno que ya estamos aquí Que estamos la mayoría Y vamos a llegar A ciertos acuerdos Que a todos nos van a convenir Claro que sí Mira Este Ahí con Con quien está haciéndonos El trabajo a nosotros De las gorras Todo lo que es impresión Le comentamos más o menos Cómo está la idea Y vamos a meter Este Vamos a hacer credenciales Con código QR Personalizado Y demás Para Conseguirles descuentos O sea vamos a hacer Empezó como desmadre La neta Lo del club Claro Este Pero vamos a hacerlo A manera de que les convenga Estar Ser parte de Estar inscritos No como cualquier Chismoso De los que están De que Nada más son El grupo de youtubers Nosotros sí vamos a intentarlo hacer Para los suscriptores Involucrar a los suscriptores Y la idea es la siguiente Yo en Mizuka Hoy fui precisamente A hablar con varios En el Mizuka Ajá Y nos van a dar descuento A quien llegue con la credencial Fíjense Ya se dieron cuenta Esto va en serio Y vamos este año A despegar A despuntar Tenemos buenos miembros Por ejemplo Beto Betas Beto Betas Aprovechando que está ahí Está en vivo Tú también vas a dar descuento Con la presencia de Acuacrudos No sé de qué están hablando Pero sí Pues vamos a ver ¿Qué onda? Te explico Empezó con Seguimos con el video De uno por uno Y después ya la abro Esa es mi idea ¡Atención! Empezamos entonces A ver un ensayo Con bozado ¿Con bozado o sin bozado? Perdí Ok Hola soy Elmar Y soy parte de la Acuacrudos No se pierdan No se lo pierdan Pues bueno bicheros Se descompuso la cámara No sé qué le pasó Que no empezó a captar ya el sonido Pero vamos a A dejar aquí este video Qué bueno que nos acompañaron Hasta ahorita Hasta este momento También un saludo A todos los youtubers Que estuvieron aquí conmigo Y vamos a seguir haciendo Cosas buenas Vamos a seguir haciendo Novedades Para que tú te diviertas Y recuerda suscribirte Dejar tu like Compartir Y nos vemos Hasta la próxima